Esta es nuestra familia presentada en el altar de Dios para protección, para la bendición y para salvación. Cada domingo están en nuestras oraciones, porque la oración puede mucho, y todo lo que uno determina acá en la tierra será determinado en el cielo. Para todos, bendiciones. Y en Semana Santa nos juntamos para comer un asado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!